El 4 de diciembre fue, me levantaron la cortina esta que tengo acá, entraron y bueno, me avisan a las 8 de la mañana más o menos y vine, ya te vi todo eso y bueno, hoy miro la caja que tengo, cortaron toda la caja, entraron por la ventana y bueno, eso me llevaron toda mi plata que tenía. ¿Tenés cámaras vos acá? No, no tengo, no tengo nada. Lo que sí se olvidaron a Barreta, hicieron todo el peritaje, hasta hoy no tengo ni una novedad de nada. ¿Te llevaron mucho dinero? Sí, bastante me llevaron. Bueno y después de eso Ramón, ¿cómo uno se recupera? Porque más allá de que uno sigue trabajando, sigue poniéndole el nómulo, hoy está difícil la situación para recuperarse, para levantar todo el negocio. Yo sé que anduve mal, 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 mal. Me quedé mal en ese momento. Pues así, pasaron los días y bueno, tuve que seguir trabajando, no me quedaba otra. Encima un mes tan sensible, ¿no? Diciembre, la fiesta. Sí, 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 sí. Recuerdo que había hecho un lechón ese día y no pude ni comer porque andaba mal para la fiesta. Y bueno, qué sé yo. Siento como que nadie me ayudó de nada. Estoy solo en este caso. Por haber recurrido a ustedes. ¿Pudiste hacer la denuncia o algo? Sí, hice la denuncia en investigaciones. Pero hasta hoy nadie me ayudó de nada. ¿Pudiste reparar la persiana? Sí, pude reparar. Y bueno, y ahí mandé a soldados, toda esa cosa para que no vuelvan otra vez. Pero bueno, ya van tres veces con esto. Pero las veces que entramos no llevaron nada. Esta vuelta sí me llevaron mucho. ¿Cómo está el barrio con respecto a la seguridad? Como parte mía te puedo hablar, no, seguridad no hay. Así que si hubiese ido un poquito de seguridad, calculo que se ha esclarecido todo esto.